Hola amigos de Verivision, nosotros somos Sergio y los Phantom Pros. Pues si, estamos ahorita promocionando lo que es nuestro más reciente álbum, que es Corazón de Metal. Corazón de Metal, te puedo decir que es una producción que habla por sí misma, es un reflejo exactamente del estilo que nosotros estamos buscando, que es el Hard Rock. No podemos decir que somos un Heavy Metal, porque no lo somos, pero tampoco somos un grupo así Melo o Rock Rock, tampoco estamos. Estamos en esa delgada línea que es el Hard Rock y Metal. Corazón de Metal, estuvimos platicando porque tenemos varios temas que a nosotros, en lo personal, nos gusta mucho tocar. Está un tema que también se llama Beberás mi Sangre, está otro tema que nos gusta mucho, que es un poquito, es un tema, como te puedo explicar, que sale muy dentro del arma. Como te platicé algunas veces, tenemos historias prestadas, y te digo, tenemos varios temas que no sabíamos por cuál nos íbamos a decidir para darle el título al disco. Corazón de Metal nos hace sentir cómodos porque en este tema nosotros estamos proyectando nuestro sentir en la ejecución, en la letra, y también en nuestra forma de acoplarnos como músicos, entonces lo platicamos y todos hicimos Corazón de Metal, por ejemplo, yo soy el responsable de las letras, de hacer los esqueletos de las canciones, de los temas, y entonces en el aspecto de, para vestir ese esqueleto, entonces le metemos el bajo, Matt te puede explicar qué es lo que hace, qué es lo que haces tú cuando tenemos el bajo. Es que trae él y los enseña la canción, y como yo, yo vengo y pongo mi estilo en el bajo, como así, como punk rock, o así como rock, y le da un poquito de cambio, y después la batería y pone su estilo también, y así casi son todas las canciones. Cuando Sergio normalmente ya trae el cuerpo, y nos dice, mira, acá está, esto es, y o sea, él ya trae todo formado, y como dice él, ya vamos poniendo el subajo, y ya trae la guitarra, yo lo mío, y lo vamos haciendo hasta que llegamos a un momento en que ya estamos a gusto, nos falta algo más, y ya a veces Sergio, no, pues por qué no lo hacemos esto, o esto, y ya de ahí, y ya cuando nos damos cuenta, ya la canción queda súper, y entonces quedamos contentos, y es como funciona. Sí, básicamente, como dice Rory, tenemos mucha comunicación dentro de la banda, los tres, no manejamos aquí ningún liderazgo, no hay ningún tipo de ego, Matt dice, pone esta parte, la escuchamos, nos gusta, o si no nos gusta, también sentimos la libertad de decirle, lo mejor le cambia a Ceci y Rory, y a mí mismo también me dicen, sabes, como que no, más así, entonces, tenemos esa comunicación casi perfecta, entonces, digo, porque nadie me da perfecto en esta vida, pero digo, casi perfecta, y eso es lo que se logra al final de cada tema que componemos. Un comentario muy importante acerca de Corazón de Metal, es que estábamos en concierto, abriéndole un concierto al señor Javier Batis, entonces, nosotros estábamos por terminar nuestro set, y estábamos tocando Corazón de Metal, cuando de repente, me acercan diciéndome algo, y yo pensé que nos decían que ya teníamos, que nos bajáramos, porque ya venía el señor Batis, y yo, espéranos, ya vamos a acabar, espérate, y insistía esta persona, hasta que, bueno, es que quiere, y no, me estaban diciendo, nos estaban comunicando que el señor Batis estaba subiéndose al escenario y iba a tocar con nosotros, entonces, fue un momento mágico, fue un momento grandioso, es una de las mejores experiencias que hemos tenido, y estamos invitándolos para que descarguen nuestro nuevo álbum, que está disponible por todas las redes sociales, City Baby, ¿cuál más, Suri? Spotify, iTunes, iTunes, entonces, pueden adquirirlo, canción por canción, todo el álbum, o pueden entrar también a nuestro website, www.sergioandthephantompros, y esperemos que sea de su agrado nuestro nuevo álbum, gracias a Veria Visión por el apoyo. ¡Gracias!